Compañeros de Vidas en Red No, 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 no No estaba muerto, estaba de vacaciones Estaba on holidays Bueno Varias cositas Así para Compensar El tiempo que he estado sin grabar Tengo dos audios Dos audios que son crónicas vacacionales Que lo tenéis en Vidasenred.com También lo tenéis en iVoox Y en iTunes Bueno, hoy quería hablaros De los cuatro fantásticos Pero antes unas palabritas Unas palabrejas sobre Windows 10 No lo instaléis No está verde Estará bien, funcionará bien Pero ahora mismo Te quita más de lo que te da En la Surface, por supuesto, ni si os ocurra Teniendo ahí una serie de problemillas Que antes no tenía Aparte de perder funcionalidades con OneDrive Que OneDrive antes permitía Ver todos los ficheros Y descargarte aquellos sobre los que hicieras click Ahora no Ahora tienes que decirte Solo permite la opción offline Es decir, marcar qué carpetas te quieres descargar Y ya puedes acceder a ellas Pero las que no Microsoft Answers Te dice que uses Es la versión web de OneDrive Pero va, le han quitado funcionalidades Bueno, bastante descontento Con Windows 10 Bastante descontento Bastante, bastante Pero eso no era de lo que os quería hablar Quería hablar de los cuatro fantásticos El remake del remake del remake No sé si voy a hacer spoiler Pero no voy a contaros el final de la película A ver, en una película de acción Evidentemente no matan a los cuatro fantásticos Tampoco sea una película Que tenga una trama muy elaborada Con lo cual No hay spoiler posible Tranquilos Aunque sí hablaré de algún detalle de la película Eso sí, sin estropear el final Bueno, los cuatro fantásticos Era un remake De, creo que ya sacaron dos anteriores De los cuatro fantásticos Que estaban bastante bien Pero tenían un problemilla Y el problemilla es que Se precipitaron Saltándose todo lo que es el proceso de Cómo los cuatro fantásticos Adquieren los poderes En las películas anteriores Los cuatro fantásticos adquieren sus poderes Creo que es un viaje a la luna Hay una tormenta solar A ellos les pilla En la estación espacial Creo que les pilla En la estación espacial O algo así Y esa tormenta solar Pues Esa lluvia de protones Modifica sus cuerpos Para que tengan ciertos poderes Aquí no Aquí estamos trabajando Otro concepto Que es el concepto De viaje dimensional Viaje dimensional Y esto sigue congelado La película Para mí La mejor parte de la película Es la primera media hora Que O los primeros 15 minutos Que es muy Spielberg Es Super Super Spielberg Básicamente Se recrea En el proceso De Inicio De formación De los cuatro fantásticos Centrándose En el Protagonista principal Que es Reed Richards El señor fantástico El de Los cómics Creo que tiene Una mata de pelo blanco Por aquí Que aquí todavía No lo ponen Bueno Reed Richards Es un supercientífico Ya desde niño Apuntaba maneras Y la película Pues tiene esa cosica De los Goonies Una cosa muy Spielbergiana Y muy bonita Yo soy muy fan de Spielberg Y esas películas Que tiene como Los Goonies Super 8 Todas esas Están muy bien llevadas Y esa parte Está fenomenal Quizá El amigo Ben Green La cosa En esta película Es el que más pierde de todos Es un tío de pocas palabras Es una especie de Cazurrillo Sus padres tienen Una chatarrería Y él es más de dar Leña Él es más de dar leña No es un atleta deportivo Como en las otras películas Ni nada parecido Y La La señora Richards Que en esta película No se casan todavía Ni siquiera se hacen Bueno parece que se hacen Mediotilín Pero no hay No hay romance En esta película Sue No me gusta nada No me gusta nada Básicamente una razón La actriz que hace De Sue Richards Bueno aquí no se casa todavía Con lo cual tiene el nombre De soltera Es la misma chica Que hace de reportera En House of Cards Que hace de reportera Dispuesta a todo Y cuando digo a todo Me refiero a todo No me gusta Claro Digamos que es un personaje Ya marcado por la fuerza De su anterior Interpretación Entonces no me entusiasma No me entusiasma Y encima le dan Una serie de poderes Que es que vuela Es decir La doctora es capaz De crear campos de fuerza Para protegerse Pero aquí ya No solo eso Sino que además Vuela No sé si en los cómics Tenía telequinesia Pero aquí es que No es que tenga telequinesia Es que las esferas Que crea pues Son capaces de moverse Personaje Planito Bastante planito Y luego El hombre de Ertocha Lo introducen Como una especie De bala perdida El hijo del profesor Que está llevando Esta especie de proyecto De superdotados No es científico Básicamente Sale como un tío De carreras Pero de pronto Rompe un coche Y el padre dice Oye Que si quieres el coche Que tienes que trabajar Por él En vez de ponerlo A trabajar En un Mercadona Lo pones a trabajar En su proyecto Ultra secreto Un tío que parece Que no tiene cualificación Ninguna Venga Ponte a soldar Y tal A trabajar En un proyecto Ultra científico Ultra secreto Con un montón De genios Que son los tíos La leche Y saben Mogollón Ahí falla algo Y encima A ver Esto no es un comentario Nada Pero es que El amigo La Antocha Humana Es blanco No es negro Esto es como Como el Nick Furia Nick Furia Es blanco En Marvel Y luego en las películas Pues es Samuel L. Jackson Que lo hace muy bien Que lo hace muy bien Y me parece muy bien Que hay actores negros Haciendo Por ejemplo El papel Pero tío No sé Esto es como Me parece como Perder un poco La fidelidad al cómic Que es en el fondo El problema Luego La capacidad del actor Para hacerlo bien Pues me parece fantástico Voy a reiniciar esto Porque es que El cuelga ha sido importante Pues nada Cierre forzoso Con lo bestia Quitando la primera parte Que es la Digamos El inicio de los personajes Que me parece muy bien Que es una cosa Que hacen En Batman Caballero Oscuro Que se toman El tiempo De explicarte Por qué Batman Llega a ser Batman Y qué le condujo A esa situación Aquí por lo menos Se toman el tiempo Para decir Por qué Red Richards Es un científico Y por qué Su afición Al viaje Dimensional También aparece Victor Von Doom Que está muy bien Una vez que es un personaje Está muy bien Un tío ya que Apunta maneras De ser Bastante Toca narices Pero es un personaje Que Que está bien Me gusta Es un malote Bien presentado Y el Digamos La parte de la conclusión De la película El punto El punto de crisis El punto de Venga Vamos a darle acción No me gusta nada La acción En esta película Está muy mal llevada Tanto las escenas De acción Como el asunto Dramático Es decir No son capaces De conseguir Dramatismo No son capaces De conseguir Un malo O sea Un malvado Como en los Vengadores ¿No? Es decir Joder Ultron ¿Cómo podemos Acabar con Ultron? ¿Cómo podemos Acabar con Con los Chitauri En los Vengadores? Pues Son Son enemigos Muy poderosos Y que crean ahí Una situación De tensión Bastante gorda Aquí no Aquí evidentemente El malo Que es Vintor Bondum Si habéis visto Los trailers No estoy reventando La película Pues sí Es muy poderoso Muy tal Pero Pero no convence En definitiva Hombre Ya se recupera esto Me parece una Película Entretenida Una película Para el verano Por supuesto No está a la altura De otros Películas Que ya han sido Estrenadas como Misión Imposible Ni siquiera llega A la altura O a la bajura De Ant-Man Ant-Man Que es un producto Desde mi punto de vista Es un producto Menor De Marvel Pero que es una película Que está muy bien Muy entretenida Muy bien hecha Y le sacan partido A un Superhéroe Que tiene el tamaño De una hormiga Pero está muy Muy bien hecho Así que Ant-Man Sigue siendo Mejor película Que los cuatro Fantásticos No sé cómo será El éxito en taquilla Pero sospecho Que a pesar De toda la publicidad Que han hecho La recaudación No va a ser Gran cosa Teniendo en cuenta Pues eso Y ahí tenemos A Misión Imposible Que por cierto Es un Peliculón No he hablado Ni he grabado De ella Creo Pero me parece Una película Redonda Si acaso Más adelante Os cuento algo más Si no en el podcast Y con eso Amigos Terminamos el vídeo De hoy Gracias por vuestra paciencia No, no estaba muerto Estaba de vacaciones Y Vidas en verdad Pues Continúa Continúa Un saludo Y hasta pronto Agur